... Esta alegría, realmente, esta alegría de la cultura argentina, que es la tan ansiada inauguración de la Biblioteca Nacional, se ve realmente empañada por este hecho. Gustavo Martínez Subiría, conocido por el seudónimo de Hugo Guaz, fue un destacado folletinejo que en su obra literaria utilizó argumentos de índole racista y antisemita del más virulento signo. ¿Eso no se le corresponde, además, con la respuesta de la nación argentina, de todo el pueblo, cualquiera sea su religión o raza, ante el atentado tan grave que la embajada recibió aquí? Sí. Sin duda. Yo creo que hay explosiones como la de la embajada que son físicas y que producen la tragedia que nos enluta todavía. Pero hay otro tipo de actividades, hay otro tipo de explosiones intelectuales como esta, que no son de menor gravedad. ¿Qué es lo que está solicitando la entidad respecto a esta sala con este nombre? Nosotros pedimos concretamente la rectificación de la decisión de asignar a esta sala el nombre de Gustavo Martínez Subiría, porque es una afrenta a la convivencia civilizada de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.